Bien, ahora vamos a lanzar con una Dan Sumo de 420, Carbón y Kevlar, Dan Sumo, Alemana, Carbón y Kevlar, Pasadores de Titanio. 180 gramos, nylon 0.35, miren donde está el carrete, vamos con esta, voy a tratar, esta caña es más pesada de la río. Ahí tienen el carrete amigo, ahí, aquí, como ven, esto es un barco. Aquí hay agua, un bait, bien. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!